Desde el domingo 7 de julio de 2019, la defensa civil del municipio de Convención se encontraba sin su camioneta, la cual había sido donada por Creservir para el servicio de todos los habitantes de Convención. Hasta hace unos días, la camioneta aún se encontraba en la ciudad de Cúbuta. Manifiestan quienes denunciaron a través de redes sociales este hecho, que la camioneta se la habían llevado a la capital del departamento a realizarle un mantenimiento y hasta ese momento no había sido entregada. Siete meses después y gracias a la denuncia pública, desde la administración municipal con el acompañamiento del personero municipal y los miembros de la defensa civil de Convención, con la gestión realizada ante la dirección de la defensa civil del norte de Santander y de manera concertada, el vehículo fue llevado de vuelta a Convención en las últimas horas. Este vehículo, automotor es de gran beneficio y que gracias a Creservir, su donador, estará llegando nuevamente a prestar el servicio a la comunidad.